Música Bienvenidos a Seguridad en Acción Hola, mi nombre es Felipe Cronado y junto a Anaís Araneda vamos a ir a patrullar con la Seguridad Pública Soy Anaís Araneda de la Escuela San Carlitos y como les comenta Fili Acompañaremos al equipo de Seguridad Pública a un patrullaje preventivo, ¡acompáñame! Música Mira a Fili que me dice, nosotros en la mañana se sale a patrullar, por lo general se da siempre una vuelta en el centro Si hay alguna anomalía de algún vehículo mal estacionado, se para al lado y se advierte que está en doble fila, eso es lo primero que hacemos Y después nos vamos a nuestros sectores porque trabajamos con cuadrantes nosotros, nos toca el cuadrante que se yo, de las 18 o del otro lado de Coliumo Hay humo, hay diferentes cuadrantes para los diferentes vehículos y aquí dentro del vehículo tenemos varias cosas Por ejemplo nuestra radio, donde se llama a la central o ellos los comunican a nosotros, cualquier cosa, hay algún incendio o hay algún accidente, los llaman y nosotros tenemos que acudir de forma inmediata Y el dispositivo que está acá es un detector de las patentes de todos los vehículos para detectar si hay algún encargo por robo Aquí va marcando ya llevamos 52 vehículos en estos momentos No sé señorita Katy tiene que agregarle algo Bueno nosotros tenemos contacto directo con la central de cámara A nosotros acá el teléfono tiene un GPS Que el GPS es como nos indica, le indica a la central de cámara que en el lugar donde nosotros estamos Por ejemplo si nosotros detectamos un vehículo robado, nos indica la maquinita que tiene un vehículo robado, a la central le va a decir en que calle estamos ¿Ya? Para que ellos tengan contacto directo con carabineros y así hacer el procedimiento del encargo por robo, nosotros avisamos No sé, acá nosotros tenemos por ejemplo la baliza, tenemos las lucecitas que están arriba en el techo Prendemos acá y podemos prender la baliza nosotros El teléfono se carga con esto, siempre lo mantenemos cargado Ya porque como está todo el día encendido, se va muy rápido la batería Ya Y acá tenemos la radio Ya, esta es la radio de nosotros Y nosotros tenemos una portátil que es esta Esta portátil, nosotros para bajarla nos comunicamos con la central con esta radio O con otro móvil, o con otro colega que ande con radio Esta nosotros cuando nos subimos al móvil, la encendemos Y nos comunicamos con la central, la apretamos acá Hablamos Y nos comunicamos con la central, con la persona que nos habló hace poquito ¿Se dieron cuenta? Ya, ahí nos comunicamos con él, para decirle a qué lado vamos a ir, o dónde vamos a estar Esta radio, se puede escanear Ya, y nosotros tenemos contacto, o sea, escuchamos la radio de los bomberos De todos los bomberos, de acá de Tomé Entonces, en caso de algún accidente, si hay algún incendio Nosotros escuchamos la radio y escuchamos la central arriba, el caballero que nos habla arriba Él nos envía cualquiera de los móviles al incendio o al accidente ¿Cuánto tiempo lleva trabajando? Yo llevo trabajando acá en el servicio de la BICET, un año, tres meses Entre el 12 de marzo del 2020 Señorita Catherine, ¿nos puede decir cuánto tiempo lleva trabajando? Acá yo llevo tres años Entré en el 2019 En mayo del 2019 Entré como TENS, como técnico en la enfermería Yo entré en la época cuando estaba recién la pandemia Controlando el tema del ingreso de los funcionarios ¿Qué es lo más entretenido de su trabajo? ¿Qué es lo más entretenido? Bueno, lo primero es que a mí me encanta manejar Estoy a cargo del vehículo del móvil 4 Y lo otro es que también me gusta relacionarme con las personas Y este trabajo tiene harta relación con las personas Comunicarse cuando los paran en la calle, cuando tienen algún problema Así que me encanta la comunicación Y también nos puede contar qué es lo más entretenido de su trabajo Ahora, como patrullera, bueno, nosotros El relacionarse, al igual que Don Samuel, relacionarme con la gente Conversar con la gente, tomar los requerimientos Y que a nosotros nos indiquen las problemáticas de Tomé A nosotros, yo creo que eso es como lo más entretenido Porque interactuar con la gente es lo mejor ¿Cómo se coordina la salida de patrullaje? Bueno, la salida nosotros, en los móviles Tenemos las radios, donde nosotros los reportamos al salir Que se yo, móvil 4, saliendo la población con el patrullero tanto El número, porque nosotros los tienen un número asignado Yo soy el 120 y mi colega es la 116 Entonces, cuando vamos a salir nosotros Del móvil 4 a Central Cámara La Central los contesta Y nosotros nos decimos, ya, saliendo a patrullaje Que se yo, al sector que nosotros estamos destinados Porque hay un cuadrante que tenemos Y ahí los reportamos con 116, patrullero 116 y conductor 120 ¿Cuál es el rol de cada funcionario? Bueno, hay diferentes roles Primero, tenemos conductores, hay patrulleros y hay inspectores El inspector es el que cursa infracciones cuando están cometiendo alguna anomalía de tránsito El patrullero es el que acompaña al conductor y tiene que ver con mucho Muchos somos, siempre trabajamos en dupla De a dos personas, por caso de emergencia, si a alguien le pasa algún accidente El otro tiene que estar siempre atento Y aquí nosotros trabajamos con la radio del vehículo ¿A qué hora comienza su jornada laboral? Bueno, nosotros, la jornada laboral de nosotros es a las 8.30 de la mañana Ese es el principio Y después tenemos una colación de una hora Que eso lo destina de la Central Cámara o la jefa destina Depende de lo que tenemos que hacer Por ejemplo, cuando tenemos que ir a estar ahí en los colegios La salida de los colegios, resguardándolo a ustedes Ahí nosotros vamos prácticamente a las 2 de la tarde y volvemos a las 3 Y nuestra salida es a las 18 de la tarde ¿Don Samuel nos puede contar cuántas veces al día se hace este patrullaje? Bueno, el patrullaje de nosotros es prácticamente todo el día Pero eso depende del requerimiento de nuestra jefatura y también de la Central En la Central hay un número telefónico donde los recurrentes o las personas Si tienen algún problema, llaman a la Central y la Central se comunica a nosotros los móviles Y ahí nosotros tenemos que acudir a la emergencia que están llamando ¿Cómo se dividen en los distintos puntos de la comuna? Bueno, acá nosotros nos dividimos por cuadrantes Cuadrantes significa que, por ejemplo, se dividen sectores Por cerros, digamos así, para que lo entiendan Por ejemplo, Tome Alto, todo esto es Tome Alto Y acá viene un móvil Por ejemplo, allá a Punte Parra, Cerro Alegre, es otro cuadrante Entonces, nosotros nos vamos dividiendo en relación a los cuadrantes que tiene Tome Y vamos recorriendo Para que no nos vamos chocando durante el día con los otros móviles ¿Me entiendes? Entonces, así, el móvil uno va a un cuadrante, el móvil dos va a otro cuadrante Y así nos vamos dividiendo ¿Cuáles han sido sus mejores patrullajes? Vuestra filia, a ver, para mí los mejores patrullajes Es cuando, por ejemplo, a mí me llaman de la Central Y como yo soy técnico en la enfermería Tengo hartos cursos de primer auxilio, de trauma, de ayudar a la gente en accidentes Para mí, los mejores patrullajes es cuando a mí me envían a un accidente y poder ayudar a la gente Poder ayudarlas, porque nosotros, por lo general, llegamos primero a los accidentes Por lo general, no siempre, pero por lo general, nosotros llegamos primero a los accidentes, a las emergencias Entonces, para mí eso es lo mejor Ayudar a la gente En el primer auxilio que se le da a las personas ¿Existen temas puntuales de trabajo en cada patrullaje? A ver, acá lo que pasa es que no hay temas puntuales en los patrullajes Acá es según lo que nos envían a realizar a cada móvil Por ejemplo, pueden ser, no sé, peleas en la calle, autos robados, conflictos entre vecinos Nosotros nos envían a un móvil a realizar el procedimiento Pero acá es todo un trabajo en equipo Ya, no hay un móvil específico para cada procedimiento, digamos así ¿Qué ha sido lo más difícil de su trabajo? Lo más difícil Yo creo que difícil, no he encontrado nada difícil, o sea, para mí mi trabajo me gusta Yo vengo todos los días feliz a trabajar, me gusta mi trabajo Y no he encontrado nada difícil en realidad, sinceramente En los roles de cada uno, ¿cuáles son las atribuciones que tiene para poder prevenir y evitar delitos y faltas? A ver, los roles, acá tenemos por ejemplo los inspectores Que ellos, nosotros vamos patrullando en sectores y evitamos por ejemplo el tema de la congestión Infraccionando vehículos que a veces están mal estacionados Por ejemplo, haciendo patrullajes Nosotros ahora en estos momentos hacemos patrullajes preventivos en plaza de armas Para evitar peleas y conflictos entre estudiantes Ya, de repente, no sé, cuando nos envían a las poblaciones Patrullajes en las tardes, cuando se hacen operativos Conjunto con carabineros Se hacen patrullajes preventivos para evitar los delitos En fiscalizar, sí se puede Se puede, por ejemplo, pedir licencia de conducir Se puede pedir carnía de entidad Retener, quizás, a una persona Hasta que llegue carabinero, ¿cierto? ¿Qué ayuda puede recibir una persona común y corriente del patrullaje? Todo depende del momento Si hay algún accidente, por ejemplo Lo primero que hacemos nosotros Es tratar de comunicarlo con la central Y la central se comunica a veces con el SAMU O si no, lo hacemos de forma directa nosotros ¿Por qué? Porque el SAMU devuelve el llamado Y nos pregunta varias cosas del accidentado Por ejemplo, quién es, si es dama, varón Entonces, hay que retroalimentar para que pueda venir la ambulancia Esa es una parte Y otra, de repente, hasta hemos prestado nuestros celulares Para comunicarlos con sus familiares Porque tienen algún problema Son diferentes tipos de ayuda que le podemos prestar a la comunidad ¿Cómo puede contactarlos? Bueno, nosotros tenemos en nuestra central dos números telefónicos Un 800 y uno fijo El que trabaja las 24 horas del día El que trabaja la central, un colega de nosotros Y nosotros les entregamos estos magnetos a las personas Y los pegan en el refrigerador Y aquí están los números El 800-370-530 Ese es uno Y el 41217-4409 Estos son para poderte contactar en cualquier caso de emergencia Llámese algún robo, un accidente, algún incendio, cualquier cosa de la comunidad Nosotros estamos atentos y de presto para poder prestar servicio a la comunidad ¿Cómo podemos evitar ciertos delitos en horarios de poca visibilidad Como en las mañanas o en las tardes? Bueno, la recomendación ahí, ojalá, siempre a ustedes como niños y escolares Es que los padres o alguien los vaya a dejar al colegio Eso sería lo ideal Pero si no también irse como en grupo a su colegio Con otros compañeros Nunca andar solo, sobre todo en los lugares oscuros Entonces eso podríamos evitar Y en las tardes lo mismo O acercarse a algún vecino que lo acompañe o algo Pero siempre no andar solo en los lugares oscuros ¿Cuáles son los consejos para la comunidad en general? Bueno, los consejos que daríamos nosotros es tratar de evitar los peligros Por ejemplo, los jóvenes que andan a alta velocidad en los vehículos Que sean más conscientes Porque muchos accidentes son por el exceso de velocidad Sobre todo en este tiempo, en el invierno, que los pavimentos están resbaladizos Ustedes han visto que los accidentes, sobre todo aquí en la cuesta, la pirámide Se han volcado vehículos Y es por exceso de velocidad Es por culpa de alguna persona Que no por el asunto de los vehículos Es más que nada por irresponsabilidad de alguna Así que en la parte de tránsito eso sería Y en lo otro también Hay mucha droga en nuestro pueblo Entonces ver Nosotros siempre estamos tratando de recorrer esos lugares Como fuimos por ejemplo Ahí al mirador ese Nosotros íbamos a patrullar en la noche Porque ahí se juntaban las personas a drogarse y a fumar Entonces tratar de evitar esos lugares Para que no vayan los niños a esos lugares Finalmente, ¿cuál cree que es el aporte de su trabajo a la comunidad? Bueno, el aporte de nosotros es diverso Nosotros todos los días Por eso es que es tan entretenido este trabajo Es totalmente diferente Hoy día hacemos una cosa y mañana otra Entonces el aporte es la ayuda hasta de alguna pelea intrafamiliar Hemos estado con pelea en la plaza de armas Los niños van, qué sé yo Se juntan y se van a pelear El otro día hubo una pelea en la plaza Ahí hay que estar nosotros Tratar de evitar esas cosas El aporte de nosotros es preventivo Prevenir y tratar de que antes que cometan un delito Nosotros estar ahí y aportando Por último la presencia de nosotros Los niños no pelean Pero de eso han habido varias peleas en nuestra propia plaza de armas Así que el aporte de nosotros es prevención Muchas gracias por la sintonía Me despido también de Anais Que tenga buen regreso a su escuela Agradecemos a la Dirección de Seguridad Pública Por enseñarnos este trabajo y hacernos parte de él Gracias por la sintonía Gracias por ver el video Gracias por ver el video